Efectivamente compañeros en estudio a esta hora me encuentro en el Palacio Municipal donde hoy la Corporación Municipal al mando del licenciado Marlon Pineda hacen una importante compra después de enviar un SOS donde no recibieron ningún tipo de respuesta inmediata el alcalde pues dijo vamos a prepararnos, equiparnos y ustedes pueden observar en imágenes que prácticamente alcalde armado hasta los dientes Es correcto, hemos recibido en este momento parte del pedido que hemos hecho para lo que es el equipamiento tanto del centro de salud, de los centros de triaje y también del cuerpo de bomberos ya que pues teníamos la solicitud o más bien habíamos recibido de parte de ellos que iban a paralizar sus labores por la falta de equipamiento y de las medidas de seguridad correspondientes para poder atender esta situación de emergencia que vivimos del coronavirus O sea alcalde me está hablando en otras palabras que la Secretaría de Salud dijo hasta aquí llegamos porque no hay nada no hay guantes, no hay mascarilla, no hay gel y eso pues le preocupó y de dónde sale toda esta cantidad de equipo verdaderamente para combatir esta pandemia En efecto hemos recibido de parte de ellos de que iban a tener operaciones hasta el día de mañana ya que no contaban con guantes ni mascarillas ni trajes especiales para atender esta pandemia y pues con fondos municipales hemos hecho esta compra para poder respaldar tanto al cuerpo de bomberos que es nuestra primera institución de salvamento en el municipio así como también a todas las enfermeras y doctores del centro de salud y de la región de salud quienes estamos muy agradecidos por toda la labor que han hecho pero lógicamente ellos necesitan el respaldo de la Secretaría de Salud y hasta este momento no la han recibido por lo cual nos vemos en la obligación de hacer esta compra y poderles suplir a ellos de equipamiento y las necesidades básicas para atender esta epidemia Alcalde hay que mandarle un mensaje a la población aquí rápidamente de calma hay pánico en Santa Cruz de Yejoa, hay alerta roja la gente hay que decirle no salga de su casa van a haber medidas drásticas por parte de las autoridades por parte del batallón, por parte de la policía porque verdaderamente hay algunos que no creen hay algunos que andan así paseando del timbo al tambo como quien dice a mí no me va a pegar Es correcto, hay en este momento ya órdenes precisas para aquellas personas que andan deambulando en las calles ya que estamos en un toque de queda así que solicitamos a la población la colaboración de lo contrario las autoridades policiales se verán en la obligación de comenzar a hacer detenciones y llevarlos pues a la posta policial para mantenerles el resguardo y que se pueda poder respetar este toque de queda que hay queremos aprovechar también Pablo para poder aclarar esta situación ya que a través de los medios tanto de redes sociales como en algunos medios de comunicación se han hecho aseveraciones muy trágicas del municipio de Santa Cruz de Yejoa y queremos decirle que aquí en este momento lo que prevalece es la tranquilidad y la paz y nosotros como autoridades estamos comprometidos con este pueblo para poder garantizarle la seguridad Gracias, vamos rápidamente va a haber gel de gratis que la gente llegue al cuerpo de bomberos para que llenen su botecito y estén equipados Bueno, estamos agradecidos con el señor alcalde municipal por el equipo que nos está dando esto nos viene a fortalecer más para dar una respuesta rápida y efectiva al municipio de Santa Cruz de Yejoa Sí, el señor alcalde ha anunciado ha comprado un gel y lo va a repartir entre la población Bueno, muchas gracias Capitán Zelaya nos quedamos con estas imágenes va a llenar su botecito de gel completamente gratis y aquí hay equipo verdaderamente para que el coronavirus no se expanda en el municipio de Santa Cruz de Yejoa con la cámara de Karen Sierra Compañeros, retornamos con ustedes a Estudio Principal